No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió Nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría ¿A dónde va nuestro amor, cariño mío? Y no me sé contestar por cobardía ¡Eso! ¿A dónde va nuestro amor, cariño mío? Si donde hubo calor, hoy solo hay frío Siete años tratando de venir, siete años de buscar la forma de venir y no podía porque no me daban permiso de salir o de la telenovela o de la película, siempre estaba yo haciendo algo en esos siete años hasta que ahora por fin lo logramos. Estoy en la felicidad absoluta, además he recibido tanto cariño, tantas muestras de cariño, que estoy enternecida al borde del llanto, pero bonito, alegre. Estoy feliz. Si cada día en nuestro cielo hay un sol, en agonía, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto y no me sé contestar por cobardía. A los amigos de la revista Ruta, todo mi amor, muchos besitos, muchos, muchos. Y mi agradecimiento. Gracias. Gracias. Yo me sé. Aplausos